Tomando en consideración las necesidades del sector y asegurar lo que llamamos seguridad energética al pueblo hondureño, arranca con un proceso de licitación pública que debe de ser limpio, transparente y competitivo para poder poner en operación 450 mW. Con el anuncio de una licitación para compra de energía por parte del gobierno hondureño, debido a la demanda de la población por su consumo, la Comisión Reguladora de Energía explica qué condiciones deben cumplirse a quienes deseen participar. La modalidad de evaluación de ofertas va a ser tal que va a permitir seleccionar la combinación de contratos en una combinación de centrales de generación de diferentes tamaños, de diferentes tecnologías, que pueden entrar en diferentes momentos, pero que en su conjunto aseguren la disminución del costo de suministro en total. Por lo que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, con el fin de garantizar transparencia en el proceso, anuncia la creación de una junta de licitación. Nosotros como Comisión Interventora estamos encargados de nombrar a la junta de licitación, la cual, entre otras actividades, tendrá que elaborar la base de licitación, publicar esta base, evacuar consultas, recibir y evaluar las ofertas, y previa utilización de la CRE, adjudicar contratos. Por su parte, este representante del Sindicato de la Estatal Eléctrica pide que se compre la energía al mejor y menor precio del mercado. Que sí se requiere aproximadamente 100 megawatts de energía firme, y que tiene que ser licitada como ya lo emana y lo manda la Ley General de la Industria Eléctrica. Pero tiene que haber algo muy importante. No puede contratarse ninguna energía que vaya arriba de 9 o 10 centavos de hora en un mercado tan abierto de oportunidades, porque acordémonos que ahora tenemos el sistema interconectado y podemos traer energía de cualquier país del mismo centroamericano. Entonces, a este pleno siglo XXI, en el año 2021, no podemos darles ese lujo de estar queriendo favorecer a terceros para poder comprar energía totalmente cara, sabiendo que tenemos energía arriba de 17 centavos de hora. En Cámaras y Edición de Franklin Amaya, informó Fernando Banegas.